En poco más de seis meses, la Delegación Municipal de la Mujer ha atendido a más de 600 mujeres que en la mayoría de los casos buscaban asesoramiento psicológico, seguido del asesoramiento de la trabajadora social, orientación jurídica y asesoramiento para la búsqueda de empleo y la formación. Otro dato muy a tener en cuenta es el de las 379 consultas por malos tratos físicos y psíquicos que representa el 22,72% de las consultas atendidas, así como los 239 consultas y dos menores víctimas directas de la violencia sufrida por sus madres dentro del programa Ayudando a Crecer Sin Violencia, que han sido atendidas en este primer semestre. La problemática de la violencia de género en la ciudad no es más profunda ni cuantitativa ni cualitativamente con respecto a otras localidades vecinas. El trabajo que se hace desde la Delegación de la Mujer se centra en la información y asesoramiento sobre la violencia de género y en dar una respuesta integral, inmediata y cercana a cuantas mujeres acuden víctimas de esta lacra social. Pero hay otras facetas en las que se centra la atención a la mujer, como los cursos y talleres llevados a cabo desde principios de año y que han contribuido a la formación y especialización de más de 495 mujeres y hombres. Además, durante este periodo se ha procedido a la firma del Pacto Local por la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, suscrito por 47 entidades.